El Spider-Verse es una idea que a todos nos gusta. A mí me encanta ver los crossovers de todos estos personajes diferentes de distintos universos unirse cuando hay algo fuera de lo normal. La cosa es que ya no es fuera de lo normal. Verán, los últimos meses me di una repasada por historias multiversales de Spidey en los cómics, videojuegos y, bueno, ya ni se diga la cantidad de veces que he visto Spider-Man No Way Home porque te asustas. Me he dado cuenta de que el concepto multiversal ya se está convirtiendo en la carta salvavidas de Spider-Man. Si el personaje anda flojo, ¡anda! ¡Un Spider-Verse! Aclaremos, no digo que varios de estos productos estén mal. De hecho, es imposible criticar Into the Spider-Verse. Es una cinta animada que tiene mérito propio y aprovecha bien el concepto. O Shattered Dimension, que es uno de mis juegos favoritos de la vida. Y como saben, y he dicho en el canal, el culpable de la euforia por el multiverso los últimos 12 años. A ver, tampoco descubrió el hilo negro. El multiverso se utiliza desde hace mucho en el cine y el cómic está familiarizado con él muchísimo. En especial por las crisis de DC y ni se diga el primer encuentro entre los dos Flash. Marvel, por su parte, haría lo propio con los cómics de What If, experimentando con el que habría pasado si tal evento hubiera sucedido de forma distinta a lo que conocemos. El siempre controversial Dan Slott retomó una de las ideas más famosas de la serie de los 90 y le dio nueva vida. Al punto de que vimos un crossover en los cómics del universo Ultimate y la Tierra 616 escrito por Brian Michael Bendis. En 2014, Slott aprovecharía su papel de escritor principal del arácnido para presentar algo masivo, el Spider-Verse. Este evento, aunque con un final que dejó que desear, marcó un antes y un después de la mitología del Hombre Araña. Mismo que desde el run de Straczynski comenzaba a presentar cambios que tiraban más a lo místico y mágico. Este evento abrió el panorama totalmente, aprovechando una de las teorías científicas más famosas de la actualidad, para presentar una serie de versiones alternas de todo tipo, relacionadas por supuesto con el cabeza de red. De acuerdo con algunas de las muchas teorías basadas en este concepto, podría ser solo variaciones del tiempo y espacio, o alternativas completamente salidas de lo que para nosotros es común. Es por eso que Marvel o DC aprovechan esto para venderte todo tipo de variantes, experimentando con la idea y cierta libertad creativa que permita a los escritores ir más allá de lo que se supone, Spider-Man, Batman, Superman, Flash y demás, podrían incluso en sus historias base. Hay versiones T-Rex del arácnido, así como un vaquero, un cerdo, una versión gay y un mundo donde Gwen Stacy es Spider-Woman. Y aún hay más. Esto les permite explorar alternativas para experimentar y aún así no afectar al universo principal, porque como sabemos, el fanático normal del cómic es demasiado conservador, y hacer cambios pequeños a veces le da dolor en el G. Esta división de hecho ha conseguido que algunos personajes consigan sus propias series regulares, como en su día fue Ultimate Spider-Man o más reciente Spider-Gwen. Actualmente el cine se encuentra experimentando con esto, ofreciendo propuestas cada vez más locas, y llevando lo que conocíamos como simples crossovers a un nivel mucho más grande y masivo de lo que de por sí ya estábamos acostumbrados. Sabiendo esto, es claro que el multiverso en la cultura popular está pasando por un punto de popularidad tremendo que provoca que cada vez más proyectos, más concretamente empresas, se estén sumando a esta enorme tendencia que está ganando muchísimo terreno. Todo bien ahí, de hecho en el cine toda la idea es muy refrescante y alocada, por lo que de momento en ese terreno todo cool. Además que por ejemplo nos permitió volver a ver a dos versiones del arácnido que muchos queríamos de vuelta, lo cual nos ayudó a cerrar ciertos ciclos. La cosa es para los fanáticos de Spider-Man más clavados, pues en un lapso de 10 años, los encuentros multiversales no son pocos, de ninguna forma, y de hecho, gracias a No Way Home, parece que la idea del Spider-Verse está pasando por un punto de grandeza tremendo que provocará, seguramente, más historias de este tipo en el futuro, y está volviéndose un poquito repetitivo. A ver, desarrollemos. Spider-Verse en el 2014 fue un evento único que reunía a todas las versiones del multiverso arácnido para enfrentarse a una amenaza común, los Inheritors. Todo viene hasta ahí. Pero luego hubo una secuela, Spider-Geddon, donde la historia se repite y tiene un final... ¡Ugh! Tengo un video sobre él por si quieres conocer qué pasó. Tras esto, no dejaron descansar la idea para nada y en 2019 llegó otro Spider-Verse en el volumen 2, esta vez protagonizado por Miles Morales. Y también hay una serie llamada Web Warriors. Como podrán ver, hay una clara sobreexplotación de todo el concepto en el cómic. Mismo que no termina, porque también tenemos ahora mismo End of Spider-Verse, donde ahora resulta que los herederos son aliados, porque hay una amenaza más grande. A ver, comprendo que en el cine la idea es bastante fresca, y honestamente todo este video no mete para nada la trilogía animada que se está planeando, pues lo que ofrecieron con End of the Spider-Verse es una joya, y confío completamente en lo que van a hacer con las siguientes entregas. Con No Way Home... Eh... ¿saben? Aunque no fue la mejor interacción de todas, esto solo fue el UCM metiendo los pies en el agua a ver qué tan caliente estaba, y bueno, parece que apenas comenzarán a experimentar, así que no veo tanto conflicto de momento en ese terreno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Solo el cómic? Pues no. Viendo las situaciones individuales no parecen tan graves. El problema es en conjunto. Te abrumas, te aburres, te sobresaturas. Ok, a mí me gusta el Spider-Verse, me he pasado bomba con cada uno de estos encuentros. Lo triste es que en tan solo ocho años pasó de ser un acontecimiento para comentar a un recurso narrativo de las historias de Spider-Man como cualquier otro, como la tía May enferma o que Peter y Mary Jane se volvieron a separar. Hoy se habla de cuándo será el próximo encuentro entre Toby y Andrew, y hoy es claro que me gustaría verlo, pero personalmente ya tenemos muchos encuentros multiversales, ¿no creen? Me explico, a mí me gustan más ese tipo de historias donde Spidey está patrullando la ciudad, se topa con un chico y lo ayuda en lo que necesita, o que el villano en turno realiza algún plan loco, lo obliga a improvisar una solución y sale adelante. A mí me gusta ese Spider-Man más aterrizado, que logra conectar con el público a través del acercamiento con las calles y las historias. Eso era antes y ahora resulta que es el centro del multiverso. Recordemos que fue creado como un adolescente como cualquiera de nosotros, recibe poderes de forma random y ahora resulta que es un capricho del destino, pues porque Peter Parker tiene que estar relacionado de alguna forma con la araña. Supongo que la idea es la de pensar que en alguna parte del multiverso nosotros también podríamos ser Spider-Man o yo que sé, pero es que ya no importa, solo veremos cómo explotan la idea al máximo hasta que eventualmente la van a mandar a un baúl para retomarla cuando todo esté mal en un futuro. Es increíble cómo pasamos de un cómic con una idea alocada e interesante a toda una complicación innecesaria. Sea como sea, esto no va a frenar por un comentario como este, pero era un pensamiento que no quería guardarme y expresar con ustedes. Los últimos años he disfrutado y sufrido con estas historias y nuevamente estoy abierto a todo lo que vendrá en el universo animado. Pero en retrospectiva, si estoy un poco harto entre series animadas, cine, cómics, es prácticamente imposible voltear y respirar sin que el Spider-Verse esté ahí, siendo exprimido hasta que ya no quede nada. Comprendo que por esto es importante porque es el interés de muchos. Spider-Man desde siempre fue el atractivo para los universos paralelos. No por nada experimentan siempre con él antes de empezar a meter otros personajes de Marvel. Dígase Noir, 2099, Ultimate y demás. El arácnido tiene cierto magnetismo, irónicamente, que nos enreda y queremos conocer a sus versiones alternas, más incluso que cualquier otro personaje de cómic. Dicho esto, comprendo por qué Marvel y Sony se están moviendo de esa forma los últimos años. Y eso no va a cambiar, comprendo que lo exploten. Supongo que solo queda ver y esperar a saber cuál será el siguiente crossover y el siguiente, 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 y el siguiente. ¡Suscríbete!